ok el día de hoy les mostraré cómo usar este aparato este es un weed eater black and decker no hay que corta grama portador de grama de batería es este solo se lo quieren corto en largo así aquí se mueve y aquí se puede mover este es para hacerlo de que hace el ledger la ley en las orillas pero este por el momento lo vamos a hacer como exportador de grama en las esquinas verdad entonces aquí está cargando cuando parpadea si está cargando y cuando está sólido cuando no se mueve está solo verde ya se cargó pero por el momento lo vamos a desconectar para hacer la prueba para mostrarles después sólo lo van a colocar aquí así bueno ya está listo y después sólo para empezar a cortar montes o los le dan aquí sí se presionan aquí y estoy aquí presión y esto sí este es uno tengo dos baterías tengo una tengo dos baterías de éstas tengo otra herramienta que usa esta clase de batería entonces me da bastante rendimiento y esto de aquí que si uno lo quiere así también lo puede doblar por acá no lo quiere así también y esto de aquí aquí se mete el rollo les voy a mostrar cuál es el que usa y estos son los pequeños rollitos que usa verdad van aquí adentro sólo se abre aquí y se saca que la punta de éste se coloca dentro y ahí bueno vamos a empezar a cortar y a ver cómo pero antes que nada si ustedes son principiantes de esto tienen que usar a lentes digo lentes de plástico porque está bien está piedras chiquitas si bien de esta cosa bien está piedras chiquitas y si lo haces donde hay piedras pequeñas te van a brincar las piedras en las manos en los pies mejor si usas pantalón largo para que no te salpiquen las piedras aquí porque duele duelen fuerte si eres principiante te va a suceder eso tal vez vas a tardar un un par de veces cortando la grama hasta que le agarres para que le agarres el como tijera para que puedas tener esta facilidad entonces pero esta cosa realmente no se necesita está cuando eres ya avanzado en esto esto ya no lo necesita porque te va a hacer estorbo verdad esto que está aquí es un protector si eres principiante lo vas a necesitar si no te va a estar salpicando mucho mucha piedrecita mucho pedazo de estía te va a estar salpicando ya sea en las manos en la cara o o en los pies por eso es necesario esto para que no te salpique mucho de esa roca pequeña pero si tú ya eres pero si tú no quieres eso pues sólo le quitas esto de aquí esto ya está flojo para hacerlo más rápido necesitas un y le vas a quitar esto bueno si te das cuenta ahorita ya está ya se lo quite pero este necesito que esté más largo se lo quitas para que tengas un mejor rendimiento para que cortes mejor el pasto y todo vas a quitar eso siempre y cuando verdad cubriéndote los ojos y entonces para alimentar esto lo vas a golpear ya sea en la grama lo vas a golpear aquí para que automáticamente al golpearlo esto se mete y esto sale porque de otra manera no nos sale al menos que abras aquí y lo saques así con mano pero esto sólo lo golpeas y va a ser alimentar entonces lo vas a hacer de esta manera vamos a ver lo vamos a golpear porque se alimente más bueno bueno ahí lo alimente pero lo tienes que ser rápido o lo tienes que hacer en un lugar no por comas el pasto porque si lo haces muy despacio vas a hacer unos cortes feos ahí bueno aquí ya se alimentó un poquito lo vamos a alimentar un poco más porque se ve todavía corto lo vamos a alimentar un poco más aquí creo que ya salió un poquito aunque este está un poco duro pero ya salió un poco nos cuenta entonces así es más fácil para cortar el pasto vamos a meter aquí pero cuando hagas esto es mejor que lo hagas de aquí para aquí y es mejor que no golpees el pavimento mucho porque te lo va a estar comiendo el pavimento te lo va a comer y te lo va a dejar bien corto lo vas a desperdiciar mucho entonces es mejor que no de lejos es mejor que no de lejos e impulsado de lejos para que no tope el pavimento si no te lo va a estar gastando mucho si esto es lo que quiere un poquito de pulso pero estos son los más fáciles de usar estos que son de batería son los más fáciles de usar porque solo metes la batería y empiezas a trabajar y no es muy pesado no pesa mucho es lo bueno he usado los que son de gas el motor o sea pesa pesan bastante y hacen mucho ruido lastiman los oídos en veces entonces este no hace mucho ruido y es muy práctico si tienes tu yarda con uno o con dos baterías la haces si ok gracias por el video